el cantautor horacio palencia conocido por grandes éxitos como hermosa experiencia de ti exclusivo ya te superé amor a primera vista entre otros se ve envuelto en la polémica después de cinco años de investigaciones este lunes 7 de marzo del año en curso fue vinculado a proceso penal federal por la fiscalía general de la república esto debido al presunto plagio de una de sus composiciones el tema en discordia es mi razón de ser que hiciera exitosa la banda ms de sergio lizárraga de la buena fe se la debe haber enseñado a horacio hoy horacio como ves esta canción le pareció bien al joven compositor y pues más que nada este quien reclama la autoría de dicha melodía es el guanajuatense josé luis calderón águila es importante señalar que al iniciar el proceso legal en contra del cantautor sinaloense se encamina a ser reconocido legalmente como el compositor de la obra quienes también han sido involucrados en esta disputa legal y vinculados a proceso son eduardo palencia cisneros josé ramiro palencia vargas hermano y padre de horacio palencia el dueño de la banda ms sergio lizárraga además de funcionarios de la disquera estadounidense universal music al obtener beneficios económicos por la explotación de la popular canción resultado de este litigio fue una fianza millonaria impuesta a horacio palencia aunado a firmar periódicamente ante el juzgado federal y el impedimento de salir del territorio mexicano misma sentencia que fue aplicada sobre los funcionarios de universal music por su parte la fgr continuará investigando a los involucrados tú qué opinas palencia o calderón y recuerda si no está en sapsur pero seguro no ha sucedido